En caso de que el sistema Razer Pro detecte algún inconveniente con algún exceso o alguna variable fuera de los límites preestablecidos en la pantalla de seguridad, vamos a ver que en la línea inferior del tablero principal de instrumentos aparece una señal de alarma como mezcla pobre, presión de turbo o temperatura del motor, en todos los casos cada vez que se activa una alarma el data logger comienza una sesión de registro para dejar constancia del error observado.